La infanta Sofía, la decisión sobre su futuro que genera desconcierto en la casa real. La hermana de la princesa Leonor tiene un sueño especial. Después de la actuación del seleccionado español en la Copa del Mundo 2022, durante varias semanas se habló y analizó en los diferentes medios de comunicación sobre un posible romance entre la princesa Leonor y el jugador Gaby. No obstante, la realidad es que la infanta Sofía, 15 años, es la gran fanática del fútbol, tanto es así que estaría replanteándose un futuro dedicado a este deporte. Tras la entrega de la camiseta de España al rey Felipe, muchos medios se hicieron eco de la información y aseguraron que su destino sería pertenecer a la princesa de Asturias, pero, para sorpresa de muchos, se confirmó que la Benjamina de la reina Leticia era la verdadera destinataria de aquel presente del jugador de Barcelona. El futuro incierto de la infanta Sofía En este contexto, en los últimos días, trascendió el dato sobre los próximos pasos que daría la infanta Sofía en cuanto a su futuro, ya que la hermana de la princesa Leonor debe decidir si seguir sus pasos estudiando en el UWC Atlantic College de Gales o luchar por conseguir su sueño de ser una gran y reconocida jugadora de fútbol femenino. De hecho, según detalló Vanitatis, la infanta Sofía mientras está en cuarto de ESO se habría postulado para formar parte de un equipo de fútbol de Villaviciosa de Odón, el Dux Internacional. Pues, es de público conocimiento que la hija del Rey Felipe en la actualidad se desempeña como centrocampista en un club madrileño, tanto es así que no sería sorpresa para nadie que ahora pretenda convertirse en una profesional jugando para un equipo de renombre. Fue antes de Navidad cuando un grupo de seguridad de la Casa Real fue visto en un club de Pozuelo de Alarcón, a escasos kilómetros del pabellón del Príncipe, residencia de la infanta Sofía, analizando cuestiones relacionadas con la seguridad, como, por ejemplo, dónde podían dejar los coches, señaló el medio mencionado sobre el accionar que estarían ejecutando los borbones para asegurar el bienestar de la infanta Sofía en el caso de decidir que su futuro esté dedicado a este deporte. Si bien hasta el momento no hay información oficial sobre los próximos pasos de la nieta del Rey Juan Carlos, solo será cuestión de tiempo para que la Casa Real emita un comunicado detallando cómo será el futuro académico de la infanta Sofía, tal y como sucedió hace dos años con la princesa Leonor cuando se anunció que estudiaría en el Reino Unido. Las prioridades de los reyes El futuro de la infanta Sofía mantiene en vilo a los reyes de España, ya que la reina Leticia sería la encargada de revisar cada uno de los detalles sobre la posibilidad de que su heredera dedique su vida al fútbol, hasta que cumpla la mayoría de edad, será su majestad quien esté al mando. El futuro de la infanta Sofía mantiene en vilo a los reyes de España, ya que el futuro de la infanta Sofía mantiene en vilo a los reyes de España. El futuro de la infanta Sofía mantiene en vilo a los reyes de España. Sofía mantiene en vilo a los reyes de España. Gracias por ver el video.